...interno bruto en nuestro país, el registro del IPSE, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, señala que el aporte al PIB de Santa Cruz actualmente es del 3,5%. Actualmente Santa Cruz tiene una población de 3.500.000 personas, es lo que estimamos ahora en 2022, y eso representa alrededor del 30% de la población nacional. Santa Cruz ha convertido en una tierra de oportunidades, por lo que su población ha crecido, lo que permite a este departamento aportar al PIB nacional con el 3,5%. Así lo dio a conocer el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, a través de un informe económico de dicho departamento. Tiene una tasa de desocupación de 4,16%, tasa de desocupación urbana, contra un 4,50% boliviano. Santa Cruz tiene un índice de extrema pobreza en un 3,3%, comparado con un 11% boliviano. Se da a conocer que desde 2011 la economía cruceña crece más que el promedio nacional, es por ello que se dice que Santa Cruz es el motor del país. En este departamento se tienen 100.000 empresas registradas formalmente, siendo el sector agropecuario el que aportó en 2021 el 19% al PIB departamental, y la manufactura aportó con el 16%. Continuamos conociendo las cifras de este departamento, pues en 2021 se produjo 16,4 millones de toneladas de alimentos, siendo el 76% del total del país, con un área productiva de 2,9 millones de hectáreas. Buscamos los cultivos que se tienen, en un 100% Santa Cruz produce sorbo, 100% también produce girasol, en un 99% soya, 92% caña de azúcar, 75% el trigo, 72% arroz, 66% maíz, y el 31% de la producción nacional de las hortalizas se encuentran en este departamento. Los rendimientos de soya en Bolivia comean las dos toneladas de soya por hectárea. Nosotros miramos nuestros países vecinos, Brasil, Argentina, Paraguay, los rendimientos de estos países están sobre 3 toneladas y media, 4, inclusive 5 toneladas. Con todos estos datos se puede decir que el departamento de Santa Cruz ha llegado a considerarse el bastión de la economía de Bolivia, siendo importante que al menos el 85% de la actividad productiva, comercial y de servicios de este departamento permite dinamizar la economía nacional. Preste atención porque los créditos del Banco de Desarrollo Productivo han generado aproximadamente 123 millones de dólares.